Lo tengo a José Di Mauro, de parlamentario, alguien que estuvo ayer trabajando a cuatro manos, me imagino, de una cámara a la otra. Así que hablaremos de ayer, pero quiero primero hablar del domingo. José, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? José, ¿me escuchás? A ver, a ver, ¿te tengo ahí? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. José, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal? No escuchás bien. No, está muy bien. Ahora sí, ahora me escuchás. Perfecto, sí, sí. ¿Cómo va? Te quiero llevar primero al domingo. Viste que dicen que mi ley va a hacer un solo discurso a la calle para hablar con la gente, etc. Justamente ante los tipos de los cuales va a necesitar, ¿no va a hablar? ¿Te parece que eso se podrá dar o generará algún ruido interno? Como que los diputados y los senadores, que también fueron electos porque la gente los quiso allí, se van a sentir ofendidos. ¿Qué te parece? Y sí, con toda lógica se van a sentir ofendidos. Ya ayer lo decían en lo que fue la sesión preparatoria, hablábamos con algunos legisladores, en este caso de la oposición, ¿no? De la que va a ser la verdadera oposición y, de momento, la única oposición que va a ser la de Unión por la Patria. Y desde ahí decían que, bueno, le va a dar la espalda al Congreso. O sea, y les va a pedir lo que no les pidió nadie y les va a dar la espalda al Congreso. O sea, la respuesta va a ser previsible. De todas maneras, Javier Milei entiende que, bueno, él llega con una señal que hace bien interno en cuenta, que es el fuerte respaldo que le ha brindado el apoyo popular del 55, casi 56% al 19 de noviembre. Pero nunca debe dejar de tener claro que los votos no son los de ese día, los votos que valen, sino los que tuvo el 22 de octubre. Y el 22 de octubre tuvo el 30% de los votos. Entonces, esa es la realidad con la que se construyó el Congreso que hay hoy. Un Congreso donde la principal oposición va a ser la de Unión por la Patria. Y la verdad, el número que tiene como propio propio es muy, muy escaso, una minoría que nadie tuvo. Entonces, arrancar ya la Asamblea Legislativa donde le va a pedir lo que nadie le pidió al Congreso en un tiempo muy, muy breve. Y, bueno, la señal es muy negativa en cuanto a que, bueno, ni siquiera les voy a hablar. O sea, y les voy a dar la espalda porque voy a salir del Congreso y voy a darle la espalda. Y, bueno, en algún momento todo eso se cobra. Sí, esa factura obviamente se la van a pasar. A mí me decían ayer que igualmente se está preparando un discurso para adentro, digamos. Quizás con otro tono, quizás más protocolar, ya se verá. Pero que no es que va a saludar y se va a ir. Que algo lo dirá. Veremos porque además hay invitados y muchos del extranjero, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es habitual. O sea, van a estar todos los actores políticos, sociales, sindicales, de todos los sectores, van a estar judiciales también y diplomáticos, obviamente. Y todos vienen a... Si él hiciera, nadie objeta lo que va a hacer después. O sea, ese discurso que va a dar a la gente. Está muy bien y es muy hábil y la verdad que a todo el mundo le va a quedar muy claro cuál es el apoyo con el que cuenta hoy por hoy el presidente electoral. Pero me parece que es una señal muy importante. Sería que no haga lo que nadie ha hecho, que es, bueno, recibo los atributos presidenciales y me voy. Si encima ha decidido que, por ejemplo, a diferencia de, por ejemplo, la discusión que tuvo Macri en su momento con el kirchnerismo y, o sea, el hecho de que él quería recibir los atributos presidenciales en la Casa de Gobierno, como solía ser antes. En este caso, él va a recibir todo en el Congreso, entonces sería muy bienvenido que también, que también por lo menos diga unas palabras, o sea, les va a pedir mucho el Congreso. Entonces, todo esto que a lo mejor uno dice, bueno, no le interesa a la gente, bueno, sí está bien, pero mi ley necesita el Congreso. Entonces, es bueno que lo tengan claro y que no arranque con el pie derecho, porque en realidad, en líneas generales, ha hecho todo lo contrario, lo que venía diciendo, o sea, se ha mantenido más, de manera más, utilizando más la lógica. Entonces, entonces sería bueno que lo tenga en cuenta. De acá, que es de donde realmente va a necesitar, de manera indispensable, votos, los va a tener, los va a tener, ahora los va a tener. Pero después, esta es una carrera de largo aliento. Claro, son cuatro años. Podemos hablar un poquito de cada Cámara ayer, a ver cómo quedaron las cosas. Vos decías que en la Cámara de Diputados, empecemos por ahí, la Libertad Avanza, tiene un bloque de 37, si no me equivoco, y ha colocado al presidente de la Cámara, a Martín Menem, quien ayer hizo un discurso. Pero, ¿cómo quedaron los bloques? El peronismo unificado, hay peronistas por afuera, ¿cómo quedó Juntos por el Cambio?, ¿cómo quedó el radicalismo adentro de Juntos?, ¿cómo quedan conformadas las cosas?, al menos de movida. Sí, de movida lo que tiene es 38, 38 diputados van a tener la Libertad Avanza, que van a ser, en principio, que van a ser, ya son 39, porque ya se armó un interbloque, entonces empieza a recibir, bueno, 39. No va a tener muchos más propios, realmente, de momento, por lo menos, pero sí va a tener mucho apoyo, porque va a contar con, por lo menos, los votos de Juntos por el Cambio, inclusive los más reactivos para con la Libertad Avanza. Por ejemplo, el tema de los radicales, a los que, a propósito del destrato, que habitualmente le ha dispensado, en particular, Javier Milei, a los radicales, o sea, tiene alguna cuestión especial contra ellos, y entonces esos lo tienen en cuenta desde el radicalismo, pero no ha sido hasta ahora, porque dicen, bueno, el apoyo lo tiene, es un radicalismo unificado, que hoy por hoy va a tener 35 legisladores, hay un PRO que tiene 40, ellos dicen que son 41, a mí me da un poquito menos, pero bueno, vamos a hablar de la derecha, ponen el 40, que puedan llegar a tener, 40, 40, después, y hay otros bloques, está este cambio federal, que se está armando, que, bueno, son 9 legisladores, y después, o sea, todo eso, Ahí es donde está Pichetto y López Murphy, Pichetto y López Murphy, Monzó, y ya han sumado unos cuantos, está Mazot, o sea, es un bloque que diría que puede estar en crecimiento, porque están a la espera de que en algún momento pueda llegar, yo no, no, no digo que vaya a suceder, pero puede llegar a ser, el PRO está en estado de ebullición, ahí está todo atado con alfileres, y puede llegar a ser, y si no se ha roto todavía, es simplemente porque no quieren, los que tienen tendencia a romper, no quieren dejarle la marca PRO a los que, a los duros, a los halcones, entonces, de momento van a ir viendo cómo evoluciona todo, pero en última instancia terminarán yéndose a ese bloque que va a ser más de centro, y que va a buscar un poco, de todas maneras, no restarle apoyo al oficialismo, pero tampoco embanderarse, yo aclaro que no quieren ser co-gobierno, no lo son, y estarán donde deben estar, sostienen. Pero tenemos... ¿Y la coalición cívica? La coalición cívica también está fuera de Juntos por el Cambio, en realidad la oficialización de la ruptura de Juntos por el Cambio se dio ayer, al percibirse entonces claramente que se armaron, que por un lado está el PRO, y por el otro está el resto, el resto que no ha formado un interbloque, pero sí que han formado una especie de agrupamiento de bloques, una cosa más distinta, por eso fue, ayer se dio una discusión muy fuerte en torno a cómo tenían que ser el armado de las comisiones, que es lo más importante hoy por hoy, porque ayer estaban en discusión las vicepresidencias, por un lado, y esa pulseada se la ganó el radicalismo con sus nuevos aliados al PRO, porque suman más entre todos ellos. Pero lo que terminó prevaleciendo fue la cuestión de cómo se van a armar las comisiones, y se van a armar en función de los bloques, no interbloques, no agrupamiento de bloques. Y los interbloques, la segunda minoría está siendo el PRO, y en ese caso entonces le va a corresponder una cantidad mayor que la de las demás, pero eso, de todas maneras, no tiene mucha mayor influencia, porque hoy por hoy todos más o menos esperan lo mismo, o sea, apoyar a este gobierno, darle gobernabilidad. El tema es, y lo que tiene que tener clarísimo, sobre todo el futuro gobierno, el hecho de que lo que va a ser la real oposición, que es la Unión por la Patria, arranca con 105, ya perdieron a 3, porque 3 salteños armaron por afuera. O sea, pueden llegar a perder algunos más, no muchos más, de todas maneras, con 100 diputados van a ser, y son, el 40%, o sea, ya son, el 40% de las comisiones son de ellos. Manejar las comisiones no es un tema menor, más allá de que las presidencias, si se las va a dejar las estratégicas, las va a tener la libertad avanza, pero los números no va a tener la que es la principal oposición, entonces va a tener que hacer mucha, maniobrar muy bien el nuevo presidente de la Cámara, para haberse armado, así se le delegó la potestad para armar las comisiones, pero siempre respetando y atendiendo el sistema DON que establece la conformación de comisiones, debe atender que la principal oposición son ellos, y después los números para los demás los tenga en cuenta. Ese es el panorama del Estado. José, contame algo del discurso de Martín Menem. El discurso, bueno, fue bastante cauto, digamos, atendible una situación, o sea, él tuvo agradecimientos para todos los sectores que lo han apoyado, tuvo un agradecimiento muy en particular para lo que es su primo Lule Menem, y para Karina Milei, que estaban juntos en los palcos, pero después, independientemente de eso, terminó diciendo, enfatizando el tema de que, bueno, viene a atender una situación de que no hay plata, de que hay que hacer reducción de gastos, independientemente de eso, después habló de la imparcialidad, dijo que iba a tener en cuenta la posibilidad de hacer una reforma del reglamento, y terminó diciendo, encomendándose a las fuerzas del cielo, que dijo que, bueno, les pidió que lo ayuden a cumplir con el mandato para el cual han sido elegidos, y bueno, está bueno que siempre tenga ese discurso, digamos, ese relato, de alguna manera, respecto de las fuerzas del cielo, de contar con todas esas policialidades, pero acá lo que valen en el Congreso son los votos, no hay manera, si vos no, por más que, acá no viene nadie a ayudarte, imagino. Antes, antes de pasar al Senado, te quería preguntar, que me olvidé antes, cuando estábamos marcando allí, donde estaba cada diputado, ¿cómo quedaron Graciela Camaño, el Topo Rodríguez? No, ellos ya concluyeron su mandato, ellos se fueron, ya no están más, ahora, al no estar Graciela Camaño, que estuvo 28 años, nada menos, en el Congreso, ahora uno dice, a ver, porque antes siempre se acostumbraban a mirar, a ver hacia dónde estaba, cada vez que había alguna discusión reglamentaria, o sea, a ver como que alguien no entendía cómo debía seguirse, bueno, la buscaban a ella, y ella siempre tenía la palabra precisa, porque yo siempre digo, la continuidad en el Congreso, no es un tema menor, los mejores diputados o senadores, son los que llevan muchos años ahí, porque aprenden mucho. Sí, a Mario Negri se lo va a extrañar, ¿no? Totalmente, uf, montón, y eso es otro activo que pierde, es otro tiro en el pie, que se dio junto con el cambio, porque el gravísimo error de todo, uno de los gravísimos errores que cometió, fue armar internas en todos los distritos, y justamente por armar internas en todos los distritos, Mario Negri dijo, no, yo no puedo ir, no me pueden decir, andate con mamá o papá, elegí, en Córdoba no armen internas, en un distrito tan importante, la armaron igual, y entonces él no compitió, y ahora lo van a extrañar horrores, porque es muy importante, ayer, por ejemplo, en cuanto a Martín Menem, que viene con los mejores respaldos, y todo el mundo tiene en cuenta, sabe de dónde viene, de qué madera viene, el padre era un eximio legislador, y todo eso, pero se lo vio muy dubitativo, es un tipo que no tiene experiencia, va a tener que adquirirla sobre la marcha, eso te lo cobra, ayer todo el mundo fue muy condescendiente con él, pero después todos te van midiendo, te van midiendo, y los que te quieren, y quieren que te van a apoyar, y te van a entender, los que no, van a aprovechar esas dudas, y todas esas cosas, lo que yo decía respecto de Graciela Bacamaño, ahora ese rol, un poco lo va a cumplir Miguel Pichetto, que es el nuevo sabelotodo, digamos de alguna manera, la persona a la cual van a buscar, a ver qué hacemos ante cada cuestión reglamentaria. Seguro, bueno ahora, pese a que la experiencia de Pichetto, obviamente que fue diputado, pero muchos años senador, y a cargo del bloque oficialista, saltemos al Senado, saltemos al Senado, porque quiero allí sí, mirar cómo han quedado los bloques, porque además, ayer no quedó, el presidente provisional del Senado nombrado, acá que hubo, una jugarreta de Cristina. Y acá lo que hubo es lo que le va a pasar siempre al Senado, el Senado está muy al borde, el oficialismo, y no tienen, a diferencia de lo que tuvo Macri, Macri tenía una minoría muy marcada en el Senado, pero tenía a Pichetto, Pichetto que no era propio, para nada, pero era alguien que tenía muy en claro, y lo dijo siempre, que él no quería hacer una oposición de bloqueo, acá no tiene a Pichetto, y tiene una unión por la patria, que es muy duro, que tiene un número muy importante, son 33, no tiene la capacidad de bloquear totalmente, pero por lo pronto van a tener el 45% de las comisiones, no le van a dejar ni siquiera las presidencias de las comisiones a la Libertad Avanza, porque es lo que sucedió hace ocho años con Macri, a él no le dejaron las presidencias de las comisiones, pero insisto, estaba Pichetto en ese momento, que fue el que decidió hacer eso, pero no le bloqueaba nada. En este caso, ayer vimos una muestra de lo que puede llegar a suceder, en cuanto le marcó el territorio, o sea, finalmente renunciaron las autoridades, o sea, no es que se quedan con todo hasta febrero, que era un poco lo que se especulaba que iban a hacer, porque realmente, reglamentariamente, lo que dice el reglamento es que esa recesión preparatoria se hace en febrero, eso es así, lo que pasa es que nunca se hace en febrero, se hace ahora, cuando cada vez que hay un cambio de gobierno, por lógica, lo que pasa es que, por ejemplo, el presidente provisional, entonces ahora no hay presidente provisional, va a asumir en la próxima sesión, eso se va a decidir en ese momento, va a tener que reunir mayorías para lo que realmente vale, porque, realmente, cuál es la importancia de tener un presidente provisional, cuál es la importancia del presidente provisional, ninguna, porque lo único que hace es cuando se va al baño la vicepresidenta, en este caso, queda él dirigiendo la sesión, pero la importancia está en que se nota si no lo tenés, porque si el presidente provisional es ajeno, estamos en problemas, porque el segundo lugar de la escala presidencial es ajeno, entonces, en ese caso, sí se nota, pero bueno, independientemente de eso, lo que vale son las secretarías parlamentarias, y la secretaría administrativa, quién maneja la caja del Senado, y quién maneja la parte, la agenda, de alguna manera, los cronogramas del Senado, en ese caso, renunciaron los que estaban, o sea, ya no estarán los cristianistas, ahí, pero va a tener que reunir el número, como para que en la próxima votación, imponer el número que deseen, lo va a conseguir, pero bueno, por lo pronto, fue una jugarreta así, de Cristina, y más del bloque que de Cristina, Cristina había dicho que, bueno, le corresponde a ellos, pero los que mandan son el bloque, les marcó el territorio, el bloque, les se lo han marcado, hoy por hoy, o sea, puede suplir todas esas adversidades numéricas, la suple con el recuerdo de lo que fue el 19 de noviembre, con esa masiva marcha que se prepara, para este domingo, pero después, adentro, en puertas adentro, lo que prevalecen son, la prepotencia de los votos, y son los votos que se cuentan adentro, no los que se contaron en las urnas, en el balotaje. Jorge, perdón, José, quiero ir a la composición de los bloques, el peronismo va a quedar en estos dos bloques, que ya Cristina, en su momento, había ideado, eso no se mueve, ¿no? No, no se mueve, en principio no, se puede mover un poco para abajo, porque cada uno, se pueden producir rupturas, sobre todo en el peronismo, que los gobernadores están haciendo fuerza, y pueden llegar a generar algunas rupturas. Para estas cosas, por ejemplo, es cuando uno arma la conducción de las cámaras, de alguna manera, lo que tiene que tener en cuenta, por ejemplo, lo que tendría que haber atendido un poco este gobierno, era la experiencia de Mauricio Macri, no necesariamente la que él generó, pero recuerdo cuando Mauricio Macri llegó al gobierno, con una minoría en ambas cámaras, que era el primer gobierno en minoría en 100 años, en ambas cámaras, y una minoría muy marcada, sobre todo en el Senado, pero en ambos casos tenía el doble de lo que va a tener mi ley ahora. Ahora, en ese momento le dijeron a Macri, y se lo dijo Mario Negri, no convoques al Congreso hasta que no sepas qué es lo que tenés ahí. Entonces, no convocó a Extraordinaria, se manejó con decretos, y estuvo, y después en el Interim se rompió el bloque con la mano invisible de Emilio Monzó, se rompió el bloque del Frente para la Victoria, en diputados, y entonces a partir de ahí adquirió gobernabilidad el gobierno de Cambiemos. Hoy por hoy, era lo que le garantizaba Cristian Ritondo al gobierno, que iba a trabajar en eso, conociendo uno por uno a todos los diputados, y era lo que decían que también le garantizaba el randazo si era el presidente, era el elegido del presidente. La libertad avanza no se lo va a garantizar, esas rupturas. ¿Por qué? Por una cuestión de expertise que puedan llegar a tener, o sea, es muy difícil, o sea, por eso decía recién que los mejores legisladores son los que llevan muchos años ahí adentro, y todos los legisladores, salvo el caso de Bussi, no hay ninguno con experiencia parlamentaria en el Congreso de la Nación. Eso se va a notar muchísimo, y va a necesitar de los aliados que hoy se basan mirando el 19 de noviembre, pero hay que ver cuánto es el tiempo que pueda llegar a durar eso. José, José, no quiero abusar mucho, pero me queda simplemente para ver si podemos definir cómo queda lo que era junto por el cambio, radicales, inclusive que dependen de los gobernadores, porque ahora va a haber más gobernadores de esa fuerza, sobre todo el radicalismo, en Mendoza, puntualmente, en Corrientes, hay los senadores que dependen de esos gobernadores, ¿quiénes son? ¿Cuántos son? Sí, el radicalismo pasa a tener, ahora se unificó, hubo un amague de rupturas, había roto, pero duró pocas horas esa ruptura, son 35 diputados, en el Senado, no, sí, en el Senado, la sumatoria de lo que era o es más era que es, juntos por el cambio, son 24, de los 24 son 7, 7 del pro, y son 13 del radicalismo, y el resto después son aliados, hay unos 4 alrededor, entonces de ahí llegan a esos 24, que van a trabajar un poco más en consonancia que lo que se mostró en diputados, hoy por hoy, de todas maneras, en diputados, donde hablábamos de que son 40, más o menos, los del pro, 9 los de Emilio Monzó, y compañía, y Pichetto, y 35 los radicales, más 6 de la coalición cívica, que la coalición cívica, se apartó de Juntos por el Cambio, pero sigue aliada, de alguna manera, con los radicales, con este cambio federal, que es el bloque de Monzó, y que se va a reproducir también, y que responde un poco a los gobernadores, y lo que amalgama un poco a lo que fue Juntos por el Cambio, son justamente los gobernadores, que les piden que se mantenga, que se mantenga, bueno, el interbloque tal vez no exista más, para mí ya desapareció, ya no existe interbloque, pero ya están, por ejemplo, ayer los veíamos sentados uno al lado del otro, igualmente a Rodrigo de Lodredo, y Cristian Retondo, así que van a, es como que nada hubiera cambiado, salvo lo, por ahora, por lo menos, salvo que no hay interbloque, o no hablan de Juntos por el Cambio, pero todos más o menos buscan lo mismo, que es darle gobernabilidad, que es el mandato que han recibido de parte de los gobernadores propios, darle gobernabilidad a este gobierno, a apoyar todo lo que se pueda apoyar, hay muchas dudas respecto de la ley que va a mandar, porque se habla de cosas, o sea, este gobierno en minoría lo que tiene que tener en cuenta es que puede pedirle muchas cosas, aprovechando este número que tiene, puede pedirle muchas cosas al Congreso, pero no le puede pedir cosas que el Congreso no puede darle, entonces no le puede pedir, por ejemplo, que todo vaya en una misma ley, que es un chino, es un chino, y los obliga a tener que rechazar, porque si no, Mark, de alguna manera, se va a encontrar en problemas si lo hace. ¿José? Sí, sí, acá estamos. No, no, te perdí, sí, mira, sí, es un chino, la ley Omnibus, yo creo que va a ser una cosa de nunca terminar, pero veremos cómo, qué va finalmente, ¿no? Si todo empaquete o si se van a abrir, creo que todavía no lo han terminado de definir eso, ¿eh? Claro, los que han visto un poco algunos textos así, dicen, mira, es muy difícil que esto pase en el Congreso, por eso, no los obliguen, sería bueno que tengan en cuenta, no obliguen a los legisladores a tener que oponerse cuando no quieren hacerlo, así que sería bueno que lo tengan muy en cuenta lo que vayan a mandar al Congreso, las cosas que le van a pedir y los gestos, los gestos no son inocuos, o sea, el apoyo de la gente lo tiene mi ley, bien que hace en cuanto a respaldarse por ese, por darse ese baño de popularidad, que a lo mejor, que seguramente va a ser buenísimo porque le va a dar la bala a un ajuste que tiene que hacer, que hay que hacerse, está todo bien, pero tiene que tener en cuenta que los votos son los votos en el Congreso necesita votos de verdad, y los votos de verdad son los de los que están ahí, los que están sentados en las bancas, no hay otra manera, y los que están sentados en las bancas van a estar atentos a los gestos que les pueda llegar a hacer y no necesariamente a las necesidades de sus gobernadores, porque si se confía de que, bueno, los voy a tener en la medida y bueno, hay un momento dado en el que ya no será ahora, no será este año, pero estos son cuatro años en los que tiene que gobernar y a Macri, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de mirar lo que le pasó, a Macri le fue bien los dos primeros años, y los dos primeros años que tuvo gobernabilidad en el Congreso, cuando perdió la gobernabilidad gobernabilidad en el Congreso y le fue mal en la economía y ya saben cómo terminó eso. José, gracias por todo, disculpa que nos hemos estirado tanto, pero queríamos tener un panorama y bueno, abundaste y nos ayudaste a entender un poquito qué es lo que se viene en materia legislativa. Te mandamos un gran abrazo y en cualquier momento la seguimos, espero que antes de fin de año. Es un gusto hablar con ustedes, Hugo, abrazo y buen fin de semana. Lo mismo, bueno, hay José de Mauro que es el hombre que maneja el parlamentario, que es la publicación más reconocida en los ámbitos del Congreso, algo que, por supuesto, está ahí candente porque este domingo tendrá que ser la Asamblea Legislativa que le va a dar el pase a Javier Milei para que se haga cargo de la Presidencia de la Nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!